¿Qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a empezar a hablar de la función general de probabilidad pero antes de eso quería hablar de algo que además también me estuvieron preguntando pero también me estaba quedando pendiente de la práctica cero que era algo que aparece en los ejercicios 16 y 17 que es algo que se llama propiedades de falta de memoria, que bueno, es para que sepan que existe en realidad, no es que va a ser esencial para la materia, pero sí está bueno mencionarlo alguna vez por si no lo vuelven a ver, es una propiedad interesante porque está bueno saber qué propiedades tienen las distribuciones porque después eso hace que a uno se le ocurra que puede ser útil o no para representar ciertas situaciones o para modelizar ciertas cuestiones, sobre todo para los actuarios y las actuarias que se van a dedicar a modelizar ciertos fenómenos, pero para los economistas, los y las economistas también es importante conocer ciertas propiedades de las distribuciones y esta es una propiedad bastante interesante antes que nada recordemos que la distribución exponencial, igual todo esto lo dice el enunciado, digamos el ejercicio es como un poco guiado, pero la distribución exponencial de parámetro lambda es un caso particular de la distribución gamma, es una gamma de parámetro de alfa con alfa igual a 1 y lambda igual a lambda las cuentas la idea en este ejercicio sería que las cuentas las hicieran a mano, de hecho las pueden ver como estas, la esperanza de varianza las pueden ver como casos particulares de las fórmulas que ya deberían haber hecho para la gamma en ejercicios anteriores pero bueno, la esperanza da 1 sobre lambda la esperanza, o sea el momento de orden 2 da 2 sobre lambda al cuadrado y la varianza que sería este menos este al cuadrado da 1 sobre lambda al cuadrado, eso para que tengan las respuestas que creo que no estaban en el en la guía, creo y si uno para ese caso particular de la exponencial con la función de densidad que tienen, que de ellos ya la vimos porque ya la usamos integra, no me acuerdo si se la cuenta o no si la pusimos pero la recuerdo casi no termina dando 0 para los menores a 0 y a partir de 0 empieza a crecer y es 1 menos 0 menos lambda t el gráfico para que sea una idea es una cosa así viene siendo 0 y a partir de acá es una exponencial que va tendiendo a 1 si es una exponencial en realidad si uno hace gráfico es una exponencial para abajo, para abajo y para allá pero tienen esa asíntota en 1 no vale nunca 1 sino que asintóticamente tiene 1 todo eso para el punto B en realidad es útil porque en el punto B me dicen bueno, si A y T son números positivos y T mayúscula es una variable aleatoria con distribución exponencial del parámetro lambda me pide que calcule dos probabilidades y que cheque que son iguales la primera es muy simple la probabilidad de T mayor a A y si yo quiero la probabilidad de T mayor a A en teoría, esto ya lo charlamos varias veces lo que tengo que hacer se supone que es buscar, evaluar la función de distribución de T en A y me estoy olvidando algo porque eso me daría si hago la función de distribución de T en A eso me daría la probabilidad de T menor igual a A como esto es el complemento se supone que lo que tengo que hacer es 1 menos la función de distribución de T en A como A es un número positivo la función de distribución la tengo que evaluar acá no acá no es 0 sino que es 1 menos a la menos lambda T o sea que es 1 menos 1 menos a la menos lambda A porque estoy evaluando en A así que la cuenta me da E a la menos lambda A ¿ok? eso es lo que da la probabilidad de T mayor a A la segunda tiene algún detallecito más importante porque me pide la probabilidad de T mayor a A más T dado T mayor a A ahora después vamos a, perdón, dado T mayor a A ¿cómo era? dado T mayor a A no, a ver, creo que era así perdón, ¿eh? creo, porque no lo tengo acá lo tengo en otro lado creo que era así, creo que esta era la probabilidad de T mayor a T y entonces acá quedaría en T evaluado si no es lo mismo igual pero obviamente esto es igual o le ponga la letra que le ponga y acá sería la probabilidad de T mayor a A más T dado T mayor a A ahora vamos a explicar qué implica todo esto pero, ¿cómo se hace esta cuenta? bueno, en principio se hace usando la definición de probabilidad condicional arriba tengo que poner la probabilidad de la intersección T mayor a A más T y T mayor a A y abajo tengo que poner la probabilidad de T mayor a A la probabilidad de T mayor a A de eso ya la calculamos se calcula igual que esta, es E a la menos lambda A la de arriba hay que pensarlo un poquito más porque yo tengo este evento T mayor a A más T y T mayor a A necesito que se cumplan los dos pero tanto A como T son números positivos ¿sí? sobre todo lo importante acá es que A es positivo no, que T es positivo, perdón con lo cual, fíjense que al ser T positivo o sea acá está A A más T ¿dónde está? es fácil, está a la derecha ¿sí? porque T es positivo ¿sí? entonces si A más T está a la derecha fíjense que si la variable T es más grande que A más T también es más grande que A o sea que en realidad si esto pasa esto también pasa así que en realidad buscar la probabilidad de que pasen los dos puntos es simplemente buscar la probabilidad de que pase este porque si este pasa este también pasa si este no pasa ya no pasa esto y esto no pasa porque tienen que pasar los dos al mismo tiempo o sea que en este caso buscar la probabilidad conjunta de estos dos se reduce a buscar solamente la probabilidad de este porque este incluye a este si este pasa, este también pasa ¿estamos de acuerdo? entonces la probabilidad de arriba es simplemente la probabilidad de que T sea mayor a A más T y la probabilidad de abajo es la probabilidad de que T sea mayor a A ¿cómo se calcula la probabilidad de T mayor a A? bueno igual que la de T mayor a T solo que en vez de T pongo A si es E a la menos lambda T ¿y cómo se calcula la de T mayor a A más T? bueno igual solo que en vez de A bueno acá iría A igual solo que acá en vez de poner A o poner T pongo A más T o sea que tengo E a la menos lambda A menos lambda T sobre E a la menos lambda A si yo resto los exponentes a ver la cuenta van a ver que lo que les queda es E a la menos lambda T o sea si yo calculo esta probabilidad me da lo mismo que la probabilidad de T mayor a T y vamos a interpretar que significa eso te voy a borrar acá para tener espacio para escribir la probabilidad estamos diciendo que lo que se cumple en este caso es que la probabilidad de T mayor a A más T dado T mayor a A es igual a la probabilidad de T mayor a T entonces ¿qué significa la probabilidad de T mayor a T? bueno supongamos que la variable T representa el tiempo que transcurra hasta que pasa algo un modelo interesante para analizar esto es pensar en el tiempo que transcurra hasta que falla un componente de un mecanismo o hasta que falla algún procedimiento hasta que se produce algún fallo o en general hasta que se produce algún evento pero se lo suele pensar en estos términos de fallo porque es interesante la interpretación que esto tiene en ese caso piensen que si eso si T entonces representa el tiempo que transcurre hasta que se produce un fallo desde... contando desde el inicio del proceso, del funcionamiento de un mecanismo la probabilidad de T mayor a T es probabilidad de que dure T o más o sea que por lo menos dura hasta T o sea que el primer fallo ocurra después del momento T del momento T chiquito lo que estamos diciendo entonces es que la probabilidad de que si ya duró A minutos, segundos, meses, lo que sea si yo ya sé que duró A la probabilidad de que dure por lo menos A más T en total es decir que dure por lo menos T más es igual que la probabilidad que había al principio de que dure por lo menos T se lo pongo con un ejemplo si A es... si A es T yo 100 y T es 10 estamos diciendo que la probabilidad de que dure más de 110 en total ¿no? contando siempre desde... T cuenta desde cero que dure 110 meses, como vamos a decir supongamos, no sé, el motor de un colectivo por decir algo motor de un colectivo que dure sin fallar desde que cero kilómetros, desde que empieza a andar por lo menos 110 meses ¿si? si yo ya sé que duró 100 meses me estaría diciendo que es igual a la probabilidad que tenía al comienzo de durar por lo menos T de durar 10 meses entonces fíjense lo que estoy diciendo acá estoy diciendo esta es la probabilidad de que durante los primeros 10 meses de funcionamiento no haya ninguna falla o sea que por lo menos funciona bien los 10 primeros meses y por ahí más y acá estamos diciendo que si yo ya sé que durante los primeros 100 meses estos son como... no sé, no quiero hacer una cuenta mal, pero debe ser como 8 años no sé, es una cosa política sin fallar que la probabilidad de que dure en total por lo menos 110 meses es decir, que dure por lo menos que dure 10 meses más sin fallar es la misma que había al principio y uno Capens tendría que pensar que si esto realmente es el motor de un colectivo por ejemplo, esto no debería ser así porque si lleva 100 años funcionando está bien, uno dice funciona muy bien si lleva 100 meses funcionando está bien, si en 100 meses no falla porque evidentemente es muy bueno pero hay un desgaste en las partes de un motor y un montón de cosas que hacen que si ya lleva 100 meses funcionando y uno espera que es más probable que en los próximos 10 meses falle que lo que era al principio en los primeros 10 meses eso es una posibilidad y tiene que ver con el desgaste en circuitos electrónicos por ejemplo, se asume que suponer algo así es razonable porque el desgaste es muy bajo en otros procedimientos que tienen que ver por ejemplo con errores que genera lo que comete una persona en su trabajo cosas por el estilo se considera incluso que podría funcionar al revés esto porque cuanto más tiempo lleva haciendo algo hay un proceso de aprendizaje que hace que tenga menos chances de cometer un error en cierto periodo de tiempo a partir de ahora que en el mismo periodo contando desde el momento inicial cuando no tenía experiencia entonces lo que me está diciendo esto es que la distribución exponencial sirve para representar esos procesos donde uno puede asumir esa falta de desgaste o falta de memoria es como que la variable se olvidó que ya lleva sin años funcionando su probabilidad es que a partir de ahora dure 10 es la misma que tenía al principio ¿si? cuando esta desigualdad cambia para un lado para el otro uno habla en ese caso de que hay o desgaste o aprendizaje en general ¿si? entonces y esa por ejemplo es una distribución que es la distribución de Bybull que en el apunte en la tabla de distribuciones están las fórmulas según el valor de un cierto parámetro tiene esas probabilidades de aprendizaje y desgaste pero lo que si quería mencionar es que la distribución exponencial tiene esta propiedad y es una propiedad interesante para modelar ciertas cosas y otras no entre las discretas o sea entre las continuas de hecho se puede probar que la distribución exponencial o las distribuciones de la familia de la exponencial todas las que están todas las exponenciales con lambda igual algo son las únicas distribuciones continuas que tiene esta probabilidad ¿si? y también se puede probar que entre las discretas con la misma idea pero tomando A y T en este caso los números naturales no reales sino solamente naturales entre las discretas tomando números naturales hay una que tiene esa propiedad y son las únicas que son las distribuciones de la familia de la distribución geométrica la geométrica de parámetro P que no sé si la mencionamos ya si no la vamos a mencionar pronto ahora hablando de la FTP de hecho la voy a meter ahora porque si no todavía no apareció y sería como la versión discreta de las de las distribuciones con esta falta de desgaste o falta de memoria ¿si? pero es una propiedad interesante y está bueno saber que la tiene porque también uno puede dice bueno entonces voy a modelizar el funcionamiento de un motor en base al tiempo donde define una variable que representa el tiempo que tarda en fallar en comenzar a ser el primer fallo ¿tendrá sentido suponer que es una variable exponencial? y probablemente no porque tiene esta propiedad que es medio realista para el caso de un motor si uno sabe que tiene un motor de hace 100 años por muy bien que haya funcionado uno imagina que va a haber un desgaste interno de las piezas etc. entonces uno esperaría que falle ¿si? o sea que quería mencionarlo y les de este ejercicio de un poco introducir esa idea como para que tengan como ese dato adicional sobre la distribución exponencial y también sobre la geométrica que es para que aparecen en el 17 después véanlo tranquilos y si tienen alguna duda me preguntan en el punto C pueden usar esta misma idea ¿si? porque ya se los pide más como con números o pueden directamente apelar a que ya saben que la exponencial tiene la falta de memoria y resolverlo directamente usando eso ¿ok? bueno entonces ahora sí ya podemos cerrar la práctica cero igual realmente todas las dudas que tengan después me las pueden preguntar o en la clase de consulta o por el foro de hecho me preguntaron algo sobre esto pero bueno ahora sí vamos a volver a la práctica uno vamos a empezar a hablar del FGP que sería lo que falta que son los últimos ejercicios de esa guía bueno vamos entonces a empezar a hablar de la función generadora de probabilidad ¿si? ¿qué es la función generadora de probabilidad? bueno de vuelta es una función que va a tener propiedades en algunos casos similares o análogas a las de la FGM va a tener algunas ventajas a veces otras veces no a veces otras veces puede ser más útil la FGM o más práctica o dar lugar a poder cálculos más fáciles todo depende del caso va a ser lo mismo que con la función de acumulantes digamos todo va a depender de cada situación y de cada instrucción en particular y que incluso tiene algunas propiedades para ciertas situaciones especiales que son digamos que no no las tenemos para el caso de la FGM y que son interesantes que eso lo vamos a pasar lo último que vamos a ver y que tienen que ver con ciertos modelos de por ejemplo lo que llaman teoría de colas o de líneas de espera o de ciertos procesos de nacimiento y cosas por el estilo que son útiles sobre todo para los actores y actores yo igual después en el curso de estadística actorial para los que cursan conmigo vuelvo a hablar de este tema pero está bueno saber que existen estas herramientas si esa propiedad que es la propiedad de la distribución de una suma aleatoria la vamos a ver son los últimos tres ejercicios de la guía pero bueno vamos a ver la definición básicamente la FGP tiene una particularidad y que es que solamente se define si solamente vamos a hablar de FGP cuando hablemos de función generadora de probabilidad FGP para breviar porque es bastante largo de decir y de escribir ni hablar solamente si que se es discreta primera cuestión y no cualquier discreta tiene que ser una discreta cuyo rango está incluida en los naturales sinceros es decir en el conjunto 0, 1, 2, 3 hasta infinito o sea tiene que tener los valores que toma X tienen que ser valores los que toman con probabilidad positiva digamos tienen que ser valores enteros no negativos ok si toma menos 1 no hablamos de la FGP si toma el valor 0, 3 o 5, 8 tampoco hablamos de la FGP aunque sea discreta o sea una variable que puede valer 2, 8 o 5, 3 cada uno con probabilidad 0, 5 es una variable discreta pero no es una variable para la cual nosotros vamos a definir el concepto de función generadora de probabilidad ¿sí? ¿quiénes si entran acá? bueno obviamente la Poisson que tiene el rango es exactamente esta ¿sí? la binomial la binomial siempre tiene rango entero desde 0 hasta algún número natural y se corta o sea que también tiene que estar incluido no tiene que ser este el rango tiene que ser eso o algo más chico la geométrica de la que yo no acuerdo la verdad sé si hablé o no hablé a esta altura porque si les hablé las estadísticas actuales pero ahora después vamos a hablar y algunas fórmulas de todas maneras si quieren un repaso un repaso y no solo repaso porque también es ampliar algunas propiedades y cosas por ahí de las que no oyeron hablar y quieren hablar ver de distribuciones o de alguna distribución en particular hay una clase que ahora no me acuerdo cuál es pero una de las clases que una de las clases que la ve por el curso de estadística actuarial que es todo sobre distribuciones si buscan en la casilla de descripción de los videos de estadística actuarial lo van a ver va a decir va a decir ensayos de Bernoulli procesos de Poisson y distribuciones asociadas va a hablar de la gente va a decir distribución beta distribución gamma etcétera si quieren un detalle es algo que sí como es un contenido que es del curso de estadística actuarial si les interesa pueden mirarlo no tiene nada extraño ni nada demasiado complicado que no vayan a poder seguir es más como un análisis particularizado de ciertas familias de distribuciones bastante más profundo por lo que estamos viendo acá porque si ven algunas son importantes ahí en el curso de estadística actuarial si nos interesa mucho que bueno que aprendan unas cuantas distribuciones y que no haya dudas así que si tienen dudas también pueden ir a ver ahí esas clases no tienen ningún ninguna dificultad digamos adicional a esta altura de cosas que no hayamos visto pero bueno para esas variables como la binomial la geométrica la la Poisson o cualquier otra qué sé yo una que toma los valores cero uno y dos con probabilidades es un cuarto un cuarto y un medio podría ser tranquilamente si no no o sea cualquiera que sea discreta y que su rango esté incluido en este conjunto si puede ser todo ese conjunto o algo más chico para esas vamos a definir la FGP de la variable aleatoria X si y cómo se define bueno en general vamos a llamar G esto la M si se usa mucho para momentos la G no está tan estandarizada en alguna bibliografía la vi por eso la uso pero por ahí en otra bibliografía encuentro en otra cosa pero acá la vamos a llamar G de X en vez de M de X como la de momentos y en vez de hacer la esperanza de E a T por X como teníamos con la de momentos va a ser la esperanza de T a la X ¿si? es un poco distinta pero vamos a ver que esto va a ser que tenga propiedades similares y otras no similares pero sí análogas entonces esa es la esperanza de T a la X insisto ¿por qué vamos a hacer esto si ya tenemos la de momentos? bueno porque hay algunas cosas que se pueden hacer con esto y no con la de momentos y porque a veces es más cómodo trabajar con esto a veces las cuentas las derivadas son más mientas van a ver que a veces las derivadas van a quedar mejor entonces vamos a empezar con un ejemplo simplemente como para mitificar digamos esto y ver cómo viene la cosa y después empezamos a estudiar qué propiedades tiene para qué se guiro y todo eso voy a hablar de la distribución geométrica ¿si? la distribución geométrica del parámetro que vamos a ver cuando tengo la distribución geométrica cómo es la función generadora de probabilidad primera cosa ¿de dónde sale la distribución geométrica? bueno si la quieren si quieren encontrarla en el video ese busquen en la parte que habla de ensayos del Bernoulli ¿si? pero descuento igual acá de vuelta por si no lo vieron en algún momento cuando uno tiene un ensayo una serie en sucesión de ensayos de Bernoulli que son experimentos aleatorios cuyo resultado uno lo clasifica como éxito fracaso donde éxito es un 1 y fracaso es un 0 uno repite ese experimento una cierta cantidad de veces y ahí tiene la distribución binomial cuando lo fija la cantidad de veces y uno define como varia aleatoria x la cantidad de éxitos que ocurren entre esas n repeticiones uno ahí obtiene la distribución binomial si se dan las condiciones de independencia entre repeticiones y de probabilidad de éxito constante entre un ensayo y otro uno puede hacer algo distinto y decir bueno en vez de hacerlo 10 veces y contar a ver cuántas veces ocurre el éxito que puede ser 0, 1, 2, 3 hasta 10 y con diferentes probabilidades y eso va a ser lo aleatorio lo que voy a hacer es hacerlo hasta que salga éxito por ejemplo voy a tirar la moneda hasta que salga el cano o voy a tirar el dado hasta que salga un 5 ¿si? y lo que ahora no sé y se vuelve aleatorio es cuántas veces voy a tener que repetir el experimento hasta terminar, hasta llegar a ese primer hasta esa primera cosa que he conseguido como éxito ahora en la x vas a representar la cantidad la varia aleatoria vas a representar la cantidad de veces de repeticiones que tengo que hacer hasta que ocurra el primero podría ser, por ejemplo si la primera vez que lo hago ya ocurre éxito podría ser que x tome el valor 1 listo, solo lo tuve que hacer una vez o podría pasar que la primera vez que lo hago sea fracaso y la segunda también y en la tercera sea éxito entonces x toma el valor 3 ¿se entiende? entonces esa variable x y la distribución geométrica básicamente es la distribución que surge de es que tiene esa varia aleatoria o sea por definición si quieren la distribución geométrica es la distribución de la varia aleatoria cantidad de repeticiones necesarias hasta llegar al primer éxito hay definiciones alternativas algunos lo definen no como la cantidad de repeticiones sino como la cantidad de paracasos necesarios con lo cual básicamente es lo mismo menos 1 pero acá en el curso cuando nos refiramos a la geométrica o nos gusta refiriendo a la geométrica definida como cantidad de repeticiones necesarias hasta que ocurre el éxito en una sucesión de ensayos de Bernoulli independientes y con la misma probabilidad de éxito entonces por lo menos voy a tener que hacerlo una vez el experimento porque si no lo hago ninguna vez obviamente no va a ocurrir el éxito ¿podría ocurrir que x igual a 1? sí, si la primera vez ocurre éxito x igual a 1 pero también podría ser que x sea 115 porque podría ser que recién que los primeros 114 sean fracasos y recién el 115 sea éxito ¿eso es probable? bueno, en realidad depende si la probabilidad de éxito es muy muy baja cada vez puede ser, si es muy baja si es 0,0000001 puede ser que los primeros 114 sean fracasos incluso puede ser que haya muchos más si p no es tan chica o incluso si es muy grande obviamente eso es poco probable pero no es del todo no es imposible y no tiene probabilidad va a tener probabilidad 0 ¿sí? entonces, en teoría el rango de la variable x empieza en 1 y toma todos los valores enteros hasta infinito porque no hay ningún número que uno pueda decir la probabilidad de que esto pase 0 puede tener una probabilidad muy cercana a 0 que no sé que recién en la repetición número 832.000 ocurra el éxito ¿sí? puede ser que sea muy baja pero no va a ser 0 y de hecho ¿cómo va a ser la función de probabilidad puntual? bueno, piensen ¿cuál es la probabilidad de que x sea 1? piensen eso ¿sí? me gustaría que pare un minuto y piensen si tengo que cada vez en cada repetición la probabilidad de éxito es p y no depende de lo anterior ¿cuál es la probabilidad de que x sea 1? pongan pausa yo les contesto para que x sea 1 lo que tiene que pasar ¿qué es? bueno, que la primera vez que realizo el experimento ocurra éxito ¿cuál es la probabilidad de que la primera vez que realizo el experimento ocurra éxito? p es la probabilidad de éxito p por definición es eso ¿ok? pensamos ahora ¿cuál es la probabilidad de que x sea 2? ¿qué tiene que pasar para que x sea 2? piensen en un minuto pongan pausa yo sigo para que x sea 2 lo que tiene que pasar es exactamente esto el primero tiene que ser éxito perdón, el primero tiene que ser fracaso porque si el primero es éxito ya tengo x igual a 1 no tengo x igual a 2 o sea, el primero tiene que ser fracaso y el que sigue tiene que ser éxito porque si el que sigue no es éxito ya x no va a ser si el que sigue también es fracaso ya x no va a ser 2 va a ser 3 o más entonces lo que tiene que pasar es que el primero sea fracaso y el segundo sea éxito y para que pase eso básicamente tengo la probabilidad de que la primera vez sea fracaso y que la segunda sea éxito como las repeticiones son independientes la probabilidad de que el primero sea fracaso y el segundo sea éxito si son independientes es la probabilidad de que el primero sea fracaso por la probabilidad de que el segundo sea éxito es decir, se multiplican porque son sucesos independientes que es una de las asunciones que estamos haciendo de que todos los ensayos son independientes ¿cuál es la probabilidad de que el primero sea fracaso? 1 menos p ¿cuál es la probabilidad? o q si quieren pueden usar también que se usa mucho ¿cuál es la probabilidad de que el segundo sea éxito? p y lo multiplico por la independencia ¿se entiende? entonces díganme ahora ¿cuál es la probabilidad de que x sea igual a 3? piénselo un minuto pero yo les digo para que x sea igual a 3 lo que tiene que pasar es que el primero sea fracaso el segundo también y el tercero sea un éxito y entonces para que pasen esas tres cosas al mismo tiempo como son independientes es el producto de las probabilidades la probabilidad de que el primero sea fracaso es 1 menos p por la probabilidad de que el segundo sea fracaso que también es 1 menos p por la probabilidad de que el tercero sea fracaso sea éxito que ese es p o sea que me va a dar 1 menos p al cuadrado por p creo que no hace falta que quiera mucho más pero si lo piensan un poco a ver que la probabilidad de que x sea igual a 4 va a ser 1 menos p al cubo porque es decir los tres primeros éxitos y los tres primeros fracasos y el que sigue éxito la probabilidad de que x igual a 10 va a ser 1 menos p a de 9 por p los 9 primeros fracasos y el que sigue un éxito ¿te entienden la idea? entonces la fusión de probabilidad puntual básicamente la probabilidad de que el éxito ocurra en el momento x y chiquitita va a ser 1 menos p a la x menos 1 siempre es 1 menos para 3 es 2 al cuadrado para 2 es la primera para 1 es 1 menos p a la 0 por p ok esa es la fusión de probabilidad puntual y el rango es este ¿estamos de acuerdo? existe algo más general que se llama que probablemente la vieron ¿sí? que se define que tiene que ver cuando uno en vez de medir cuándo ocurre el primer éxito es ver cuándo ocurre el éxito número tanto el éxito número r normalmente se escribe el éxito número 5 por ejemplo o el éxito número 10 y eso da lugar esa variable va a tener lo que se llama la distribución de pascal o distribución binomial negativa tal vez algunos algunas lo vieron en estadística 1 a veces se menciona tal vez no pero es una generalización si en algún momento la usamos la volvemos a mencionar y vemos la fórmula si no la pueden buscar en ese video que les digo la menciono pero la distribución binomial negativa incluye a la geométrica porque si tomo si tomo ese parámetro r de cantidad de éxitos en total que espero que ocurran como r igual a 1 como un caso particular parece la geométrica pero bueno vamos a hablar de la geométrica que es un poco más sencilla y que las cuentas son un poco más sencillas y vamos a ver entonces como es la FGP si para encontrar la FGP de la geométrica vamos a recordar también una fórmula voy a borrar acá si escribo la fórmula que es la fórmula de la serie geométrica o de la suma geométrica que no sé si alguna vez la la vieron puede ser que la hayan visto en el análisis sobre muy sobre el final de cuatrimestre si la vieron puede ser que la hayan visto en macro cuando hablan del multiplicador de la inversión esto de que una inversión de 100 pesos un gasto público de 100 pesos si la propensión marginal de consumo es de 0,8 lo que hace es multiplicarse por 0,8 la primera vez y por 0,8 por 0,8 la segunda y por 0,8 al cubo la tercera entonces uno suma esas cosas y obtiene un cierto número puede ser que ahí se las hayan comentado pero si no se las cuento yo ahora cuando uno tiene quiere hacer la cuenta hasta 1 más A más A al cuadrado más A al cubo hasta A a la N si lo que en realidad se puede generar como una sumatoria obviamente que es la suma de A a la K o A a la I o A a la letra que quieran desde donde K empieza siendo cuánto acá tengo A a la 1 pero acá tengo A a la cuánto piensan tengo A a la 0 o sea que K empieza valiendo 0 y termina valiendo N o sea esto va a dar A a la 0 que es 1 más A a la 1 que es A más A a la 2 que es al cuadrado o sea que se habla de la N bueno esa sumatoria si A no es 1 si A es distinto de 1 que es el único caso donde falla la fórmula me va a dar A a la N más 1 menos 1 sobre A menos 1 si quieren la demostración después otro día les cuento de donde sale no es difícil de probar pero se puede o sea no es nada difícil se puede probar por indicción pero también se puede deducir de muchas otras maneras y es bastante interesante a ver cómo sale pero bueno ahora no quiero tampoco datiarme tanto fíjese que para igual a 1 obviamente no tiene sentido porque me queda determinado 0 igual para igual a 1 es muy fácil si A es 1 esto es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 o sea que si estoy tomando N más 1 a veces el 1 me da N más 1 la fórmula ok es el único caso donde falla y la otra cosa que no puede valer que es la que vamos a ver en este caso es que si yo tomo el límite cuando N tiende a infinito a esto que sería por definición lo que sería sumar desde K igual 0 hasta infinito las sumas las series infinitas se definen precisamente como el límite de una sumatoria hasta un valor finito que va a tener infinito fíjense que si A es igual a 2 por ejemplo 2 a la N más 1 tiene infinito si las potencias los números mayores que 1 cuando uno se eleva a potencias cada vez más grandes se van a infinito si es lo que se llama una sucesión geométrica eso mientras que A a la N más 1 si A o A a la N incluso si quieren porque la lo puedo sacar multiplicando A a la N si A es mayor es menor a 1 en módulo tiende a 0 es decir si yo tengo por ejemplo un medio un medio un medio a la 1 es un medio un medio al cuadrado es un cuarto que es 0,25 un medio al cubo es un octavo que es 0,125 un medio a la cuarta es un dieciséisavo que es más chico todavía un medio a la quinta es 1 sobre 32 que es más chico todavía va teniendo 0 si es negativo también entonces cuando el módulo de A es menor a 1 cuando el módulo de A es mayor a 1 cuando A le tiene finito esto se va a infinito porque lo de A es infinito y lo de abajo es una constante A menos 1 es un número ¿sí? fijo pero cuando el módulo de A es menor a 1 este A a la N más 1 se va a 0 y entonces el límite de esta sucesión es menos 1 sobre A menos 1 o si cambio si multiplico por si, digamos cambio los signos tanto arriba como abajo le queda 1 sobre 1 menos A entonces la suma es de k igual a 0 hasta infinito que se define como la suma esta el límite de esta suma cuando L tiene finito ese es el límite que les dije y termina dando menos 1 sobre menos 1 o lo que es lo mismo termina dando 1 sobre 1 menos 1 que ahora lo vamos a usar de hecho usando esta fórmula por ejemplo pueden probar fácil que esto es una función de probabilidad que si yo sumo esta expresión para X desde 1 hasta infinito que son todos los valores del rango de X me va a dar exactamente 1 usando esta propiedad se puede usando esta suma se puede usar esto es lo que se llama la suma de la serie geométrica entonces por ejemplo si ustedes dijeron la suma de 1 medio a la K es de K igual 0 hasta infinito eso va a dar 2 ¿por qué? porque va a dar 1 sobre 1 menos 1 medio 1 menos 1 medio es 1 medio 1 sobre 1 medio es 2 esa suma da 2 y ya que estamos si suman desde 1 hasta infinito quizás no la puse lo voy a poner acá si suman desde 1 hasta infinito también en la misma condición si el módulo es menor a 1 bueno fíjense que va a ser este mismo número pero no voy a tener el primer término el término que es para acá igual a 0 o sea que no voy a tener el primer término que es el 1 voy a empezar acá entonces ¿cuánto va a dar? bueno, va a dar esto menos 1 o sea va a dar 1 sobre 1 menos a menos 1 si hacen la cuenta 1 sobre 1 menos a menos 1 y hacen el denominador común y eso van a ver que eso es igual a a sobre 1 menos a o sea es como que queda pos multiplicado por a que de hecho si acá uno multiplica por a pero está infinito me empiezan a hablar así bueno entonces por ejemplo si yo sumo acá desde 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 1 hasta infinito me queda un medio a la k que es 1 medio sobre 1 menos 1 medio o sea 1 medio sobre 1 medio y eso es 1 si es decir 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 dieciséisavo más 1 sobre 32 y así si sigo hasta infinito me da 1 y de hecho hay una visualización muy linda de eso creo que me apunte a enumerabilidad pero como probablemente no lo vieron no tienen ni por qué verlo supongamos que este recuadrado tuviera área 1 si si yo lo corto al medio ¿cuánto vale esto? 1 medio de área si si yo esta mitad que me queda acá o sea esto lo pinto si esta mitad que me queda acá la pinto ¿cuánto pinté? bueno pinté el 1 medio que ya estaba y ahora pinté la mitad del otro medio o sea que pinté 1 cuarto o sea que en total pinté 1 medio más 1 cuarto ¿estamos de acuerdo? ¿qué pasa si yo ahora de este cuadrado que me tiene acá que es 1 cuarto pinto la mitad ¿cuánto pinté? pinté 1 octavo del cuadrado 1 octavo de esa área 1 o sea que en total pinté 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo si yo sigo ahora pinto 1 dieciséis agos y ahora pinto 1 treinta y dos agos y ahora pinto 1 sobre 64 y fíjense que cuando pinté 1 medio me queda 1 medio cuando pinté 1 medio más 1 cuarto me queda 1 cuarto cuando pinté 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo me sobra 1 octavo cuando pinté 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo más 1 sobre 16 me sobra 1 sobre 16 o sea que me va lo que me queda sin pintar cada vez es 1 medio 1 cuarto 1 octavo 1 sobre 16 1 sobre 32 y obviamente eso tiende a cero entonces en el límite cuando yo hago ese procedimiento hasta el infinito no me queda nada sin pintar y por lo tanto lo que tengo pintado que es 1 medio más 1 cuarto más 1 octavo hasta el infinito eso es 1 eso es una visualización digamos de esta fórmula que igual no prueba nada si uno quiere pero es una manera interesante de verlo pero me voy de tema pero me parecían como cosas interesantes para comentar la fórmula la necesito volvamos a la geométrica ¿sí? voy a poner paso un segundo para chequear que esto se haya grabado bien porque si no si sigo encima no se grabó voy a tener como una crisis bueno, sí se grabó así que va muy bien entonces aproveché para acomodar un poco las cosas voy a usar esta fórmula insisto de la suma de la serie geométrica empezando de 1 hasta infinito y les vuelvo a contar acá la fórmula si x tiene instrucciones geométricas de parámetro p la función de probabilidad puntual es esta ah, y el rango el rango me falta de eso es 1, 2 hasta infinito ¿sí? entonces ¿cómo calculo la función general de probabilidad? que todavía no sabemos bien para qué sirve y nada pero no importa tenemos una definición es la esperanza de t a la x ¿sí? y por lo tanto no es la esperanza de 2 a la x sino la esperanza de t a la x lo que me queda es una función de t igual que en la fgm entonces ¿cómo se calcula esa esperanza? bueno, como la variatoria es discreta obviamente podría ponerme a buscar cuál es la distribución de probabilidad de t a la x pero no como no me interesa mi t a la x sino que me interesa solamente en tanto en cuanto si le calculo la esperanza me da la fgp de la x voy a usar la fórmula de la esperanza de una función de la esperanza de g de x ¿acuerdan? que me dice que bueno, que haga la suma para todos los x del rango de x y que acá en vez de poner x por la función de prioridad puntual ponga la función esta ponga si dice 5x 5x si dice x al cuadrado x al cuadrado si dice t a la x pongo t a la x y listo ¿entienden? lo mismo que siempre lo mismo que hacíamos con la fgp que no es la definición de esperanza sino que es la propiedad esa que me dice la esperanza de g de x si es discreta la calculo así si es continua la calculo así entonces tengo la suma para todos los valores del rango bueno, los valores del rango son todos los enteros 1, 2, 3, hasta infinito p por 1 menos p a la x menos 1 y ahora es donde vamos a tratar de hacer entrar en juego esta fórmula fíjese que tengo t a la x la x acá estaría jugando el rol de la k porque acá sumo para k desde 1 hasta infinito acá sumo para x desde 1 hasta infinito así que la x estaría jugando ese rol y yo acá tengo t a la x si tuviera solo esto es fácil para los t módulo menor que 1 me da t sobre 1 menos t ¿lo ven eso? o se estaría usando esa forma eléctricamente pero acá no tengo solo t a la x tengo todo esto donde la p la puedo sacar afuera ¿por qué? porque no depende de x no depende del índice de la suma como un factor común en todos los términos de la suma que lo puedo sacar y ahora tengo salvo por este menos 1 tengo también el 1 menos p a la x entonces voy a hacer lo siguiente el 1 menos p a la x menos 1 ya aprovecho el pizarrón si es así a otro espacio lo voy a separar como que es 1 menos p la x por 1 menos p a la menos 1 y que es como 1 sobre 1 menos p o sea esto me vuelve a dar lo que tenía antes entonces tanto la p como este 1 menos p a la menos 1 que no dependen de x los puedo sacar afuera de la suma como un factor común como dice 1 menos p a la menos 1 directamente lo voy a poner dividiendo como 1 menos p abajo p sobre 1p o p sobre q si quieren pueden escribir no hay ningún problema mientras después acuerden que q significa 1 menos p y entonces lo único que me queda dentro ahora esto lo saque y esto también lo saque luego me queda t a la x por 1 menos p a la x entonces yo los puedo juntar porque la potencia distribuye la multiplicación entonces si yo escribo t por 1 menos p todo la x ah me falta la sumatoria perdón tengo la sumatoria de x desde 1 hasta infinito y si yo pongo t por 1 menos p todo la x es lo mismo que tenía antes porque si yo separo la x distribuye la multiplicación y la potencia distribuye la multiplicación así que me queda t a la x por 1 menos p a la x o sea lo que tenía acá estos dos afuera afuera ¿estamos de acuerdo? y entonces ¿qué me da esta suma? bueno es como esta suma de acá solo que la a el papel de la a que me está jugando el papel de la a me está jugando el t por 1 menos p esto es como la a de esta fórmula esto es t por 1 menos p a la 0 o sea t por 1 menos p a la 1 más t por 1 menos p todo el cuadrado más t por 1 menos p todo el cubo así hasta infinito solo que en vez de a dice p dice t por 1 menos p entonces si uno aplica esa fórmula que hay que pensar un poco si se puede aplicar esa fórmula pero ahora lo hablamos si uno aplica esa fórmula ¿qué me va a quedar? bueno me va a quedar lo explico acá por un lado lo que ya tenía p sobre 1 menos p y ahora por el resultado de toda la sumatoria el resultado de la sumatoria es a sobre 1 menos a donde a es t por 1 menos p o 1 menos p por t como lo quieran poner o sea que es 1 menos p arriba y 1 menos 1 menos p por t o sea a sobre perdón me falta una t porque a sería 1 menos p por t o sea que donde dice a va 1 menos p por t y donde dice 1 menos a va 1 menos 1 menos p por t ¿ok? ¿qué se me cancela? bueno el 1 menos p de acá con el 1 menos p de allá y me queda p por t sobre 1 menos 1 menos p por t estas veces también se puede escribir como p por t sobre 1 menos q por t si quieren algo por ahí un poco más cómodo de recordar que 1 menos 1 menos todo esa línea pero es lo mismo si q no lo define como 1 menos p como probabilidad de fracaso sería p por t sobre 1 menos q por t ¿ok? detalle esta fórmula la puedo usar solamente si el módulo es menor a 1 si no la suma no converge diverge ¿sí? entonces esta suma solamente me da este número y es el único caso en el que da finito si no le das una suma divergente una suma que tiene finito si a o sea si t por 1 menos p es el módulo menor a 1 o sea que para resumir un poco borro acá como para total que ustedes pueden volver atrás esto en clase no lo puedo hacer pero acá lo puedo hacer la fgp es p por t sobre 1 menos q por t o sea p por t sobre 1 menos 1 menos p por t y solamente eso tiene sentido y solamente va a estar definida si el módulo de t por q si de t por 1 menos p es menor a 1 o sea si t es el módulo menor a 1 sobre q sobre el módulo de q pero el módulo de q es es positivo porque q es una probabilidad ¿sí? no negativo porque q es una probabilidad entonces en realidad esto es un intervalo de longitud que va desde menos 1 sobre q hasta 1 sobre q vamos a ver o sea es decir está definido en este intervalo y acá está el 0 y acá está 1 sobre q y acá está menos 1 sobre q la función genera la probabilidad de la de la geométrica solamente está definida en este intervalo contiene al 0 pero que es algo que nos importaba mucho con la fg cuando calculábamos la esperanza de la t por x para decir que la fg no existía vamos a ver que acá eso va a pasar siempre y de hecho va a pasar siempre que la fgp va a estar siempre definida en el intervalo de menos 1 a 1 abierto eso es seguro no de hecho va a estar en el perdón va a estar definida siempre en el menos 1 a 1 cerrado seguro y puede ser que esté definida más allá y fíjense que como q es una probabilidad de la probabilidad de fracaso en este caso pero a ver el parámetro p siempre está estrictamente entre 0 y 1 en la geométrica en la binomial en la binomial negativa o sea que q también está entre 0 y 1 puede llegar a ser muy cercana a 0 o muy cercana a 1 pero nunca va a ser 0 ni 1 con lo cual 1 sobre q que es 0, algo esto es una vez más grande que 1 o sea que el 1 está de este lado y el menos 1 está de este lado o sea que el intervalo menos 1 a 1 y vamos a ver después por qué eso es importante el intervalo menos 1 a 1 está contenido dentro del dominio del fgp de la geométrica para otras distribuciones por ejemplo para si, para la binomial por ejemplo en la fgp va a estar definida en todo r para alguna muy extrema podrá estar definida solo desde menos 1 hasta 1 pero nunca en algo más chico eso es algo que después vamos a ver por qué y vamos a ver por qué es importante eso pero nunca va a estar definida en algo más chico que el intervalo cerrado de menos 1 a 1 en general por lo menos para las que vamos a trabajar nosotros va a estar definida en algo con tip más grande o directamente en toda la recta ¿estamos de acuerdo? si siempre va a estar definida y ahora después vamos a ver por qué en un intervalo centrado en el cero es decir que si está definida hasta allá en cierta distancia también está definida hasta allá la misma distancia ¿ok? pero bueno fuera de eso y esto resuelve uno de los ejercicios de la guía que pide el fgp de la geométrica la geométrica da esto y dónde está definida en este conjunto ¿sí? ahora después vamos a ver qué propiedad tiene la fgp de una distribución discreta y para qué sirve, para qué se usa y por qué nos interesa que esté definida acá y todo eso que vamos a hablar y qué propiedad tiene todo eso lo vamos a hablar ahora después pero esto quería que ya tengan un ejemplo para que puedan empezar a hacer cuentas porque bueno no sé cuántas cuentas más voy a poder hacer en la clase de hoy porque tal todo va a ir bastante despacio y con detalles pero ahí ya tienen un ejemplo ¿sí? poder después poder hacerlo con la binomia y con las otras que dice ahí la guía bueno vamos a pasar a estudiar un poquito más para qué sirve el fgp